¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes y hoy de nuevo tenemos un clima espectacular. Sé que les ha gustado un montón el video anterior con la piscina. Recibió muchos likes, comentarios geniales y por eso continuamos. ¿Les gustaría ver un video donde coloco 10.000 pelotitas en mi piscina? ¿De dónde creen que las he sacado? ¿Les gustan mis experimentos con el trampolín? ¿Sabes un salario sin ingres? ¡Oupunega con el 3000 capino! ¡ permanece así albergue de y sufrir! ¡Suscríbete al pandal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Resulta que Sergio y Román han encontrado un depósito con miles de pelotitas como estas. Les gustó tanto la idea de lanzarlas a la piscina que vinieron corriendo a hacerlo. ¿Alguna vez se han zambullido en pelotitas como estas? Es súper emocionante chicos. Me pregunto por qué no existen parques con pelotitas para adultos. No lo sé, quizás les daría vergüenza ir. La piscina de pelotas es lo máximo. Por experiencia puedo decir que cada pelotita es un masajeador. Relaja un montón y te sube el ánimo. A todos les recomiendo comprarse unas pelotitas y probar esto en casa o en el bosque. Y si no tienen piscina pueden irse a un lago. Bueno, mis amigos han decidido llenar la piscina con pelotitas y jugar al gato y al ratón. Esto estará genial. No sé cómo no se me había ocurrido antes. Creo que es la primera vez que alguien hace algo así. En una piscina y además con pelotitas. Sergio ha inventado una regla. El que pierda se meterá en la piscina y le tocará ser el ratón. El cazador atrapará al ratón con este objeto de espuma. Como una especie de martillo o algo así. También tenemos unas pesitas para no flotar y no perder la posición. El ratón nadará y las pelotitas lo esconderán bajo el agua. El cazador lo estará esperando afuera hasta que salga. Deberá atraparlo como en este juego que todos conocemos. Si le pega tendrá un punto y al final del video el ganador recibirá mil dólares. Creo que esto estará de lujo. Bueno, los chicos han dejado al azar quién será el gato y quién será el ratón. Y el ganador es Sergio. Vamos Román, al agua. Se coloca la pesita. Y ahora sabremos, ¿es posible ver a una persona bajo las pelotitas o no? Pienso que estará cool buscar a una persona escondida en una piscina de pelotas. Sergio, ¿qué fue eso? Vamos. Por ahora es una locura. Sergio está corriendo y no puede atrapar a Román. Debido a que la piscina es tan alta es imposible ver a Román, además que las pelotitas confunden con sus colores. ¡Lo atrapó! ¡Oh, aún no! ¡Qué divertido! ¡Vamos, atrápalo! ¡Ah, no puede! ¡Román, métete! No entendí. ¿Lo ha atrapado o no? Quien lo haya visto, escribe en los comentarios. ¡Sí, lo atrapó! Román reconoció honestamente que Sergio le dio. Ahora cambiemos de lugar. Chicos, esto está genial. Esto es súper divertido. Román golpeó a Sergio a la primera. Simplemente esperó a que saliera del agua. Ha adivinado el sitio por donde saldría. Al parecer, lo mejor es no darse prisa. Solo esperar a que la presa sea visible. ¡Y voilà! Estuvo asombroso. De nuevo se cambiarán de lugar. Esta vez creo que Sergio lo atrapará rápidamente. ¡Sí! ¡Cayó! Hemos visto el video varias veces y no terminamos de entender si Sergio le dio o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo atrapó o no? Escriban en los comentarios quien lo haya visto. Bueno, ya los chicos se han aburrido de jugar a esto. Ya no quieren el dinero. Sergio se ha acordado del video anterior donde intentó romper un globo lleno con 300 litros de agua en la piscina. Ni él ni Roma pudieron lograrlo, ya que el agua protegía al globo y lo salvaba de la alta presión. Decidimos hacer lo mismo con el mismo globo, pero lleno con aire en vez de agua. Me da curiosidad. ¿Será posible romperlo con las piernas si saltamos sobre él? Ya que estará sobre el agua y no dentro de ella. Creo que esto ya lo hace más interesante. A mí más que todo me gustan los experimentos. Chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Continúo haciendo retos o me quedo con los experimentos clásicos? Escriban en los comentarios. Siempre intento leerlos todos. ¡Continuamos! ¡Vamos, Sergio! Ah, no. No lo sé. Quizás Román podrá. Román, intenta tú a ver. No, no. Es imposible romperlo. Ni sobre el agua ni bajo ella. Lo intentamos. Lo volvimos a intentar. Una y otra vez. Resulta que este globo es imposible de romper en la piscina. Incluso si saltamos con el doble de altura no ocurre nada. Incluso Sergio y Roma intercambiaron de lugar y aún así no pudieron. Hicimos más de 10 saltos detrás de cámara. Incluso sostuvimos el globo con nuestras manos para que no se moviera. Y no hubo manera de lograrlo. Al final se rompió por pura casualidad. No lo podía creer. Pensé que lo hicimos nosotros mismos. Pero resulta que Román, el astuto, hizo más presión sobre el globo. Tuvo suerte y lo rompió. En fin, yo considero que este globo es indestructible. Si tienen ideas de cómo romperlo de manera honesta, escriban en los comentarios y denle like para que llegue al top y pueda verlo. Estaré analizando sus respuestas y estudiaré la posibilidad de hacer realidad sus ideas. Mientras tanto, iremos a bañarnos en la piscina, a disfrutar el sol y de la buena compañía de los amigos. Y ahora vamos con la sección de los mejores comentarios. El pollo loco. Like si quieres ver la cara de Timón. Ángel Escalero. 2019, no apareces en los mejores comentarios. 2020, no apareces en los mejores comentarios. Pues aquí estás Ángel Escalero, un saludo para ti. Daniel Girón. Like si estás viendo los comentarios. Me encantan tus videos, Timón. Pues muchas gracias, Daniel. Alex Gamerite. Salúdame, Timón. Si no me saludas es porque no estás loco. Y pues estoy loco y tenía que saludar. Saludos, Alex Gamer. Gabriel Play. Ya casi termina 2019 y Timón no me saluda. Ya perdí las esperanzas. Pues la esperanza es lo último que se pierde. Aquí está tu saludo, Gabriel Play. En fin, chicos. Espero que se hayan divertido. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.